Música Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Sabes que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate que tontería Ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza porque tu amor como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Música Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Música Y me da vergüenza que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque tu amor como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Música Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Y me da vergüenza porque tu amor como si nada entra en tu vida Música 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 Música